El día 8 de abril, el diario El País publicó un artículo de Jorge Cepeda Patterson, mexicano, que le sacó, yo creo que, canas verdes a la Embajada de México en España, y al cual ya le contestaron, no les gustó para nada, un artículo muy duro en relación a esta economía del narcotráfico que tenemos en México. Yo les voy a compartir el artículo completo y también les voy a compartir la respuesta por parte de la Embajada para que ustedes la juzguen. El artículo lo tituló Amapola el otro petróleo. Las principales exportaciones de México están representadas por dos actividades disímbolas, autos y droga. ¿Qué pasa con el alma de un país cuando su economía deja de estar petrolizada, para comenzar a estar narcotraficada? Muy probablemente 2015 sea el primer año en que las exportaciones de drogas ilegales superen los ingresos petroleros procedentes del extranjero. El auge del consumo de heroína en Estados Unidos ha provocado una explosión en la siembra de amapola en las sierras mexicanas para la producción de pasta de opio y su transformación en heroína, un fenómeno que se está convirtiendo en la nueva fiebre del oro. En realidad, el petróleo dejó de ser el principal producto de exportación del país hace tiempo, cuando las exportaciones de la industria automotriz desplazaron a los hidrocarburos como la principal fuente de ingresos del exterior. En 2014, los autos aportaron 49 mil millones de dólares a la balanza comercial, casi el doble que los 28 mil millones procedentes del petróleo. En 2015, se estima que los hidrocarburos se desplomarán hasta casi la mitad para situarse entre 15 mil y 17 mil millones de dólares, seguramente muy por debajo de los ingresos generados por el tráfico de estupefacientes. Probablemente nada describe mejor la sociedad dual en la que se ha convertido México que el hecho de que las principales exportaciones del país estén representadas por dos actividades tan disímbolas, autos y droga. La primera se caracteriza por cadenas productivas de tecnología punta y fábricas robotizadas que están ubicadas en su mayor parte en los altiplanos del norte del país. El proceso está en manos de un puñado de transnacionales y el efecto multiplicador sobre la economía local es débil, si se considera la magnitud de la operación. En lo referente a la droga es justo lo contrario. La base de la pirámide involucra a cientos de miles de campesinos dispersos por las sierras inaccesibles de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Varios miles más participan en los laboratorios clandestinos para generar goma de opio y convertirla en heroína. 15 mil plantas de amapola producen los 15 kilos de goma necesarios para un kilo de heroína. Dependiendo de la cantidad de la heroína, el valor se multiplica exponencialmente a medida que se aleja de Guerrero y se acerca a Chicago o Nueva York. Unos 5 mil o 6 mil dólares en la sierra, 25 mil dólares en la frontera y hasta 100 mil dólares al mayoreo en las calles de una ciudad estadounidense. Desde luego son precios que no están sujetos a códigos de barras y dependen de la oferta y la demanda cambiante en cada lugar a cada semana. Lo cierto es que a lo largo de la cadena de circulación y distribución hay una derrama continua que termina por involucrar a cientos de miles de personas. Desde los comerciantes que surten de productos químicos a plantillos y laboratorios hasta autoridades locales y estatales de toda índole, pasando por guardias de plantillos, de almacenes y de rutas de circulación, cadenas de transportadores, sicarios, lavadores de dinero, policías y un largo etcétera. ¿De qué tamaño es el fenómeno económico? Por razones obvias es una actividad que solo podemos dimensionar de bulto. Según el gobierno de Estados Unidos, el consumo de heroína en 2010 alcanzó un valor de unos 27 mil millones de dólares en ese país. Eso fue hace cinco años y desde entonces las cifras se han disparado en magnitudes que podrían estar entre tres y cuatro veces el monto anterior. Basta un dato para ilustrarlo. De 2010 a 2012, en apenas dos años, los fallecimientos relacionados con sobredosis de esa droga aumentaron el doble, pasando de 1.779 a 3.665 casos. Tales tendencias coinciden con los reportes del ejército mexicano sobre heroína incautada y hectáreas de sembradíos destruidos. Estos dos conceptos han crecido exponencialmente en los últimos años. Imposible cuantificar con precisión el valor económico actual del consumo de heroína en Estados Unidos. Para efectos de esta columna, podríamos situarlo en cifras que van de 60 mil millones de dólares a 90 mil millones de dólares. ¿Cuánto de eso se queda en México? Según las autoridades del país vecino, la mitad del abastecimiento procede de cárteles mexicanos. A valor frontera, estaríamos hablando de 10 mil a 12 mil millones de dólares y de casi el triple al otro lado de la línea. Y toda vez que, por lo general, son los narcotraficantes nacionales los responsables del trasiego hasta las grandes ciudades de Norteamérica, por lo menos al mayoreo, es presumible suponer que la mayor parte del fenómeno tiene una derrama a todo lo largo de la pirámide del crimen organizado y desorganizado nacional. Es decir, una cifra que rondaría los 20 mil millones de dólares y probablemente mucho más, siempre considerando que la otra mitad de la heroína consumida en Estados Unidos no procede de México. El análisis de las consecuencias políticas y sociales del fenómeno desborda a este espacio. Para el efecto brutal en términos de violencia y corrupción que ejerce en el tejido social y político, está a la vista. Guerrero mismo, donde se siembra el 60% de la amapola, está desquiciado. En un contexto de miseria y atraso, la flor del opio se convierte en una fuerza irresistible que corrompe absolutamente todo. La verdadera explicación de Ayotzinapa reside, en última instancia, en una flor. Esta es la columna que publicó Jorge Cepeda Patterson. Me parece muy objetivo su análisis y la comparación que hace tendría que darnos mucho miedo. La Embajada de México en España tendría que preocuparse y no contestar de la forma en la que les voy a compartir ahora justificando sus pendejadas. Escuchen ustedes lo que respondieron. Y pues como les decía, no le gustó a la Embajada de México en Madrid, en España, lo que se había publicado y entonces en las cartas al director está publicado en el diario El País el día 10 de abril la respuesta que da la Embajada de México. Dice lo siguiente, cartas al director, México contra el narcotráfico. Con relación al artículo de opinión publicado el día de ayer en su prestigiado diario titulado Amapola, el otro petróleo, del periodista Jorge Cepeda Patterson, me permito fijar un posicionamiento por parte de esta Embajada de México en España. El caracterizar el alma de México como narcotraficada es caer en reduccionismos que dejan de lado las diferentes realidades de lo que es el país. La economía de México es una de las más relevantes en el mundo, con un PIB de 1.26 billones de dólares que nos convierte en la segunda economía de América Latina, la cuarta del continente americano y la decimocuarta a nivel mundial. Es uno de los países más abiertos a libre comercio y una potencia manufacturera. Un país con una balanza comercial de casi 800 mil millones de dólares. El turismo extranjero a México creció un 19% en 2014 y los ingresos por este concepto subieron 18%. Somos un país que ha emprendido un proceso de reformas políticas inédito que incluyó cambios consensuados entre las principales fuerzas políticas en el Congreso en materia de energía, trabajo y telecomunicaciones, entre otras. México es un actor relevante en la escena global, un líder en materia de combate al cambio climático y desarme. Las actividades del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, son fenómenos vocalizados en regiones que traspasan fronteras y cuyo combate requiere el trabajo coordinado de los países. Las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en México representan un importante reto para nuestro gobierno y al que durante años ha hecho frente en forma integral y multidimensional con acciones de erradicación, interdicción, detenciones de delincuentes, atención a las adicciones y a la prevención social de la violencia. Hago un paréntesis aquí para preguntarles si ustedes conocen alguna de estas acciones de atención a las adicciones, de prevención social. ¿Conocen alguna? Por favor, menciónenla. Continúo. El Estado mexicano no cederá en sus esfuerzos ni en alinear sus capacidades para desarticular las organizaciones delictivas que tanta violencia y sufrimiento han causado a familias mexicanas. La meta es un México en paz. En este sentido, vale la pena recordar los esfuerzos de modificación y fortalecimiento del marco normativo y la creación de instituciones encargadas de la seguridad y la procuración y administración de justicia. Asimismo, la estrategia de seguridad del gobierno federal tiene un rumbo claro y está dando resultados. Ajá. A pesar de los retos que aún enfrentamos, la incidencia delictiva notablemente la comisión de homicidios dolosos ha manifestado una tendencia a la baja en los últimos años. Firma Ramiro Pineda Murguía, consejero de prensa de la Embajada de México en Madrid. Sin comentarios. Ustedes tendrán la mejor opinión. Gracias.